Un trailero aseguró no haber escuchado el sonido del tren, por lo que señaló que esa fue la causa por la que fue arrastrado en su unidad de trabajo en el cruce ferroviario de la carretera Los Pinos y prolongación Isidro López Certuche. Fue el viernes al mediodía que José Fernando Moreno, de 64 años, acababa de salir de una empresa cercana al punto del percance cargado con arcilla. Dijo que una pipa se encontraba parada en el carril de la derecha y al rebasarla, al rebasarla en plenas vías del tren, observó que ya venía la máquina, por lo que efectuó una maniobra para no recibir el golpe de lleno. En su auxilio acudieron paramédicos de bomberos, todo quedó en un susto. No, 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 no. Pues... Vamos a seguir el tren, por lo más. Ok. No, 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 no. No, 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 no.